Esta te la gana seguro Venga, a ver si es verdad Venga, ya Que gana el mejor Que soy yo Si estás con Aníbal cuello Lo estoy llevando bien, eh Lo estoy llevando bien Dale, que tienes un champiñón dorado ¿Dónde, dónde? Te he hecho otra Venga, vamos Mario Kart para Wii